... Amigos, Andina al día, ¿cómo están? Les saludo a William Ríos. Hoy vamos a abordar un tema importante para el país. Y obviamente las preferencias en cuanto al consumo en el hogar van cambiando cada cierto tiempo. Y ahora en menos periodos uno hace uso de diferentes actividades que no se hacía hace 5 años, 10 años. El Instituto Nacional de Estadística e Informática está orientando una encuesta nacional de presupuesto familiar. Y para abordar de qué se trata esta encuesta, qué nos va a traer, en qué nos beneficia, de qué manera la vamos a utilizar en el país, obviamente hemos invitado al jefe del Instituto Nacional de Estadística, el economista José García Zanaga. Señor García, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la pregunta que obviamente estamos esperando es, ¿cómo vamos a nosotros a utilizar esta encuesta, los resultados de esta encuesta? ¿De qué manera nos va a facilitar el saber qué es lo que hay dentro de un hogar? ¿De qué manera ha cambiado ya los estilos de vida, de consumo? Así es. Buenas tardes. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el marco del Plan Estadístico Nacional de Mejamiento de las Estadísticas, tiene que sus primeros objetivos es la actualización de las estadísticas macroeconómicas. Y entre ellas tenemos el índice de precios al consumidor, igualmente las cuentas nacionales. Para ello, viene elaborando, ya tenemos ya algunos meses de ejecución, la encuesta nacional de presupuestos familiares. Y así mismo tenemos planeado hacer en este año, iniciar el Censo Económico Nacional. La encuesta nacional de presupuestos familiares tiene entre sus objetivos principales la actualización de los patrones de consumo de la población. Entonces, vamos a conocer, claro, tenemos entendido que hace ya 10 años, fue la anterior encuesta donde nos proporcionó una estructura de consumo de la población. Esta encuesta es cada 10 años, ¿no es cierto? Así es, cada 10 años. Aunque, claro, tenemos unas recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, de que esta se realice cada 5 años, pero eso es también contando con los recursos necesarios presupuestales. Entonces, por ahora sí estamos realizando cada 10 años. Y esto es para actualizar los patrones de consumo de los gastos. Igualmente, conocer los ingresos que proveen para estos gastos en los hogares. Y eso nos permite conocer cómo ha cambiado de hace 10 años ahora los patrones de consumo, los gustos, las preferencias, las calidades, los productos. Ha habido cuenta que en estos 10 años ha habido, pues, el país ha tenido un crecimiento continuo en el Producto Bruto, de lo que ha generado que haya mayores ingresos, mayores empleos, la apertura comercial, la tecnología, que ha hecho que las preferencias del consumidor poco a poco hayan ido cambiando hacia otros patrones. Y eso es lo que vamos a reflejar actualmente con la encuesta nacional de presupuestos familiares. ¿Cómo ha ido variando estas encuestas o estos resultados? Usted acaba de mencionar que ha habido un crecimiento importante en el país. Y obviamente el peruano ha ido incrementando sus ingresos. Esto un poco ha cambiado la estructura de los gastos familiares, porque obviamente se están dedicando, no sé si es así, más recursos a otras actividades. Así es. Bueno, con un nivel de ingresos que se tenía anteriormente y al haber mejorado, la proporción de estos dedicados a los alimentos ha ido disminuyendo en proporción o en porcentaje. Y este nuevo patrón de consumo se ha ido dirigiendo hacia otras actividades. Por ejemplo, tenemos la tecnología, tenemos la telefonía celular, que es ahora un gran consumo en toda la población. Mucha gente que tiene más de un celular en posesión. Igualmente, los niveles de educación, la gente ahora gasta más en educación que antes. Igualmente, el transporte ha crecido fuerte respecto a años anteriores, porque ahora tenemos un cambio demográfico también en la población, que vemos que en la estructura familiar las mujeres ahora salen a la demanda de trabajo. Y entonces eso también es una presión hacia los bancos de trabajo y también a los servicios de transporte. Igualmente, a los consumos fuera del hogar. Son diversos temas, fenómenos que se vienen dando en los últimos años, que han hecho un cambio en la estructura de consumo, las preferencias también. ¿Y el consumo específicamente para alimentos o una canasta básica? ¿Eso ha cambiado, se mantiene, pero ya dentro del total de ingresos tiene una menor proporción? Sí, por ejemplo, nosotros en el año 94, para ver un poco la figura, teníamos el consumo, era mayor del 47%, que nos dio en ese entonces la encuesta de hogares. En el 2008, 2009, que fue la anterior en APREF, el consumo de alimentos y bebidas significó 37,5% del total de gastos. Entonces, hemos visto que hay una disminución en la proporción de lo que dedica, en sus gastos locales, a los alimentos y bebidas. Y lo que hemos visto es que estos se han trasladado a una mayor proporción en el gasto que tiene ahora la educación, el transporte y la comunicación, que son los principales donde ha habido esa sustitución del consumo. Claro, y ahora un tema importante es de variación de tendencias, que es, como usted dice, de la tecnología. Y es que si uno va a hacer una operación, lo hace en línea, si quiere un producto, llama, hay ahora unas empresas donde uno puede pedir casi cualquier producto, ¿no? Así es. Casi todos los establecimientos comerciales ahora tienen un servicio de delivery que antes no veíamos, por ejemplo. Antes eran las personas que se dirigían a los centros, ¿no? Centros, los supermercados o igualmente los restaurantes de algunas fechas. Mientras que hoy en día podemos ver que con una simple llamada por teléfono o a través de la internet se hacen unos pedidos. Igualmente ahora los servicios por delivery, que hay bastantes empresas que vienen proporcionando las compras por que se los traen a domicilio, ¿no? Ya la gente muchas veces no se traslada, ¿no? Es la facilidad que nos da ahora los servicios de tecnología, ¿no? Seguramente es una mayor comodidad para el hogar, ¿no? Ya no te desplazas, sino viene ya hacia ti el servicio, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que todavía se sigue desarrollando la encuesta y que tiene una duración de 10 meses, ¿eso es cierto? O 12 meses. 12 meses. 12 meses. Esa encuesta ya comenzó en el mes de junio y va a durar hasta el próximo mes de mayo del 2020. La encuesta se realiza durante 12 meses porque nosotros debemos conocer la estructura del consumo también estacionalmente. Los consumos tienen diferencia durante los 12 meses del año, ¿no? Había cuenta que hay algunos productos, por ejemplo, que se consumen mucho más en el mes de julio, otros en el mes de diciembre y otros en el verano y otros en el invierno. Entonces, como la estructura del consumo es un promedio nacional durante el año, entonces se sigue el consumo, visita los hogares durante todo el año. Este insumo que se va a obtener de la encuesta, estos datos, específicamente, ¿quiénes van a ser los receptores para tramitar, para gestionar, para un poco decir, bueno, teniendo en cuenta estos datos, voy a variar de repente el índice de precios al consumidor o de repente la canasta básica también? Sí, su principal uso de esa encuesta es para la actualización de la estructura de ponderación del índice de precios al consumidor. Entonces, el índice de precios al consumidor es el principal indicador que nos mide la inflación. Entonces, la inflación es la variación promedio en los precios de toda la economía. Entonces, si esto no refleja la sustitución que había entre productos últimamente, entonces estaríamos midiendo mal la inflación o el crecimiento promedio de los precios. Y esto es un insumo igualmente para la política monetaria del Banco Central, para la estabilidad de los precios. Igualmente, el índice de precios sirve para el ajuste de algunas tarifas públicas, el ajuste de las deudas, la regulación de algunos pagos igualmente. Esos son los principales usos que tiene el indicador. Y además que la encuesta también nos proporciona una estructura de los ingresos y de los gastos de los hogares donde podemos ver a nivel nacional cómo han cambiado esas estructuras. Cómo está la población en sus ingresos, porque tenemos variables del empleo igualmente en el cuestionario. Vamos a conocer cómo está el empleo, cuánto gana cada persona en promedio, la distribución del ingreso a través del país también vamos a conocer con esta encuesta. Y estos datos también le sirven en general a las empresas para saber en qué segmentos, en qué sectores y de repente a qué precios se pueden ofrecer determinados productos. Así es. Es como lo que conocemos como la encuesta para conocer la distribución de los productos a nivel nacional. La demanda, sobre todo. Son los estudios de mercado. Vamos a tener precios a nivel nacional. Cómo se mueven estos precios de acuerdo a una estacionalidad, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a los costos. Cómo se van desplazando los precios de la oferta hacia la demanda. Qué canales son los que son mayor solicitados o mayor demandados también. Generalmente, bueno, las últimas, obviamente son hace 10 años, ¿hacia dónde va más el presupuesto familiar? Obviamente, me imagino que es alimento. Claro. Aún siguen siendo alimentos el principal, el que tiene la mayor ponderación dentro del gasto. De ahí, lo que han crecido últimamente han sido, como les mencionaba, lo que es la tecnología, transporte y comunicaciones, porque ya la gente se desplaza más hacia los lugares, como vemos que hay algunos distritos que alojan a la gente y los trabajos vienen al centro, tenemos zonas marginales que todos se desplazan hacia el centro y eso genera bastante uso del transporte y el transporte ha ganado una importancia dentro de la estructura del consumo y del gasto también. Los servicios de telefonía igualmente, la educación, los servicios de entretenimiento, porque hay mucha población joven también, igualmente esos han ido ganando porcentaje en la participación del gasto en los últimos años. ¿Qué otros informes pendientes tiene el INEI emitir en los próximos días? Yo tengo entendido que en la quincena debe salir la variación de la producción nacional y obviamente a fin de mes siempre sale lo que es el índice de precios. Esto ustedes ya lo tienen casi concretado porque había cuenta que siempre sale la quincena, ¿no? No, sí, es cierto. Nosotros tenemos un plan de publicaciones, de entrega de información y para esta quincena tenemos programado lo que es el informe de empleo, el INEI metropolitana y a nivel nacional que tiene como fuente la encuesta nacional de hogares. Asimismo presentamos el INEI de la producción nacional que en este mes estaremos presentando los resultados de medio agosto. Claro, siempre hay un margen de un mes y medio, ¿no? Sí, es un mes y medio porque hay que hacer encuestas una vez cerrado el mes, el siguiente mes se hace la encuesta, se procesan los resultados y detienen a los 45 días estamos presentando la información. ¿Y ese es el periodo más corto que hay respecto a otros países que dan sus resultados? Así es, somos uno de los pocos países que entregamos información, tanto el indicador de la inflación como los índices de precios porque lo entregamos el primer día útil del mes siguiente, igual que la producción, este indicador mensual de la producción porque lo entregamos a los 45 días, ¿no? Generalmente otros países lo entregan a los 60 días y algo más, ¿no? Y en estos evaluaciones yo sé que, claro, el INEI no acostumbra o no tiene como política adelantar, ¿no? O hacer proyecciones, pero ¿cómo va la tendencia en general en el tema de la producción? Bueno, en el tema de la producción, como hemos visto estos últimos meses, ha habido una cierta desaceleración en el crecimiento, ¿no? Que planteamos, o se esperaba, de acuerdo al marco macroeconómico, alcanzar un 3,5%, el banco ya proyectó un 2,7% para el cierre del año y los indicadores que tenemos actualmente están con esa tendencia, ¿no? De una cierta desaceleración y, bueno, esperamos cerrar cerca al 3% ahí, ¿no? Claro. De acuerdo al pronóstico que hace el Banco Central y el Ministerio de Economía también. Claro, eso es un tema. ¿Y qué otros estudios, como les decía, pendientes, no solo de este mes, sino en lo que resta el año, ¿no? Porque es lo que da por casi... Sí. Nosotros tenemos entregas constantes de... Por ejemplo, estamos elaborando la encuesta de... de la encuesta nacional de hogares, que nos sirve para entregar datos al próximo año de la pobreza, para el próximo año, tenemos la desnutrición, el indicador de la anemia, igual tenemos un sistema de... de criminalidad, que entregamos datos mensuales sobre cómo va evolucionando la política de prevención contra el problema de la criminalidad que está en la ciudad, ¿no? Hay un tema que también les interesa, obviamente, nos interesa a todos, es el tema de la pobreza, ¿no? Y yo sé que estos indicadores se trabajan anualmente para tener un índice de pobreza, que se trabaja con el Banco Mundial y con otras entidades. ¿Esto cómo va? Bueno, ya es, como le comentaba, tiene como fuente la encuesta nacional de hogares. Entonces, la encuesta nacional de hogares tiene que cerrar hasta el año diciembre, ¿no? Y se completa la muestra de hogares y ahí pasa un proceso de revisión, de integración de las muestras que son trimestrales, para tener ya la base de datos de la encuesta. Y ahí empezamos a trabajar con la revisión, con otros indicadores igualmente paralelos que existen, ¿no? De los programas sociales, la ejecución de los recursos presupuestales, a nivel de todo el país. Porque la pobreza sale a nivel nacional. Claro, y ese reporte se da más o menos en... En el mes de mayo. Mayo. ¿Y la tendencia hasta el momento es que estamos, no sé, se está manteniendo el nivel que teníamos el año pasado? Porque ya tuvimos... Bueno, nuestros últimos, que son datos muy preliminares, porque generalmente, como usted lo dijo bien, o sea, no hacemos predicciones. Bueno, el avance de datos, que tenemos el informativo que tenemos, es más o menos que se está manteniendo el nivel que el año pasado. Interesante, porque, obviamente, después de diferentes factores, tanto externos como internos, todas las economías de la región están un poco convulsionadas, ¿no? Sí, el tema es que la pobreza obedece a muchos factores, ¿no? Entonces, hablar solamente del ingreso monetario es quedarnos un poquito de repente cortos, ¿no? Entonces, ahí, cuando se analiza, se ven todos los programas sociales, los avances que hay en la ejecución de programas sociales a nivel de todo el país, también, ¿no? Transferencias, todo eso hay que analizarlo todavía para poder andar. Esta encuesta nacional de hogares que se hace mensualmente, siempre trae un dato nuevo, adicional, que va cambiando esta encuesta, ¿no? Esta vez, ¿ustedes cómo están visualizando estos datos? Bueno, la encuesta nacional, lo bueno que tiene ya es permanente. Siempre introducimos algunas variables que son, de alguna manera, coyuntural. Por ejemplo, ahí manejamos sobre gobernanza, sobre algunos aspectos de la parte social. Tenemos desnutrición, ahí pedimos en otras encuestas, igualmente, la anemia. Como le comentaba, hacemos un seguimiento mensual, también, del avance de la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Y de ahí hay diversos aspectos realmente sociales que se explican, ¿no? Sobre la niñez, la violencia familiar, la violencia al hogar. Son datos que se vienen entregando mensualmente. Y ustedes, dentro de su plan, ¿tienen previsto, de repente, ampliar otras acciones, más allá de estas encuestas que tienen? Yo tengo entendido que hay un tema presupuestal que siempre está presente, ¿no? Bueno, como le decía al comienzo, nuestro objetivo ahora es la actualización de la infraestructura estadística. Vamos a actualizar las cuentas nacionales, que también ya tienen data de más de 10 años. Y todos estos cambios que hemos estado conversando también tienen que traducirse en un nuevo año base de las cuentas nacionales. Justamente era lo que le iba a preguntar, el año base, ¿no? El año base, sí. ¿Cuál sería el nuevo año base? Pensamos que ojalá sea el año 2019. 2019. Por eso necesitamos hacer el censo económico. Nos faltaría también el censo agropecuario, que está de repente proyectado para el próximo año. ¿Y cuál es el criterio que se utiliza para determinar un año base, no? Bueno, la teoría nos dice que tiene que ser un año estable. Estable es decir que no haya muchos problemas económicos fuertes, no de oferta ni de demanda. O sea, que es un desastre, por ejemplo, que afecte la parte de la oferta, por ejemplo, ¿no? Que no causen distorsiones en las variables, ¿no? Y el 10, 2019, ¿tiene esas características? De alguna manera, sí. Porque algunos dirían, bueno, hemos estado convulsionados con el tema de la guerra comercial, de repente algunos shows en las bolsas, internamente el tema del ruido político. No sé si el 2019 es un año específico para... Claro, o sea, vamos a ver cómo se cierra el año 2019 aún, ¿no? Porque todavía estamos en una época de cierta incertidumbre también en el plano externo también, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto para esta encuesta nacional de presupuestos familiares? Sí, aproximadamente son 9 millones de soles que se tienen destinado para esta encuesta. Y bueno, ¿dónde son los puntos más álgidos donde es más difícil hacer la encuesta, no? Sí, generalmente estas encuestas, su punto más difícil es en los estratos altos, ¿no? La aceptación que tengamos de nuestros encuestadores en los hogares, ¿no? Eso es, ya por costumbre generalmente, donde enfrentamos el mayor problema es cuando en los estratos altos nos abran la puerta para darnos la información. Y yo aprovecho esto para invocar a las familias, a los hogares, para que abran las puertas y nos brinden la información, que es una información muy valiosa para el país. Claro, porque obviamente que todos necesitamos información para conocer, para saber en qué situación realmente está en nuestro país. Y si es una persona, pues, el de INEI que viene a hacer unas preguntas. Debidamente identificada, por cierto. Habría que abrirles las puertas y, obviamente. Así es. Por lograr, ¿no? Así es. Perfecto, señor García. Yo le agradezco por estar con nosotros y, bueno, a dar algunos avances de esta encuesta. Ah, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, amigos. Con ustedes será hasta la próxima edición de Andina al Día. Gracias. 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 Gracias.